En mi cada parte tiembla, del frío no es Muy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Estoy llegando, y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, con secretos que guardar Al igual que tú, más hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres quizá aquello que siempre yo añoré Muéstrate, espero entender Jamás lo vi tan claro, todo en mi era temor Pero aquí estoy por algo, y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros, lo normal yo no viví Te lo dirás, se aclarará, por qué hay esto en mí Muéstrate, ya no estoy temblando Aquí estoy, no hay vuelta atrás Llego esperando una vida y yo quiero intentar Oh, muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, Padre y San No esperaré, ni un día más Ven a mí ya, déjame entrar No esperaré, ni un poco más ¿Dónde está el viento y mar? Ven, mi amor, hacia tu hogar Aquí estoy Muéstrate, que al ponerte de puerta Elévate No esperaré, me guste Tú eres lo que deseabas más No hay que buscar No hay que buscar Muéstrate ¡Gracias!